Si es verdad que el Perú del nuevo siglo no es igual al país tradicional de nuestros padres o abuelos, también es cierto que hay situaciones a las que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de ellas. Después de dos años de investigación, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reveló la existencia de 40.000 peruanos desaparecidos sin que nadie reclame por ellos. La Comisión ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales en esos 20 años supera a los 69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos. Creíamos que en este conflicto armado habían muerto 25.000 o 30.000 peruanos y resultaron siendo 69.000. O sea, a todos los peruanos y peruanas, incluyendo a quienes estábamos trabajando el tema, incluyendo a los organismos de derechos humanos, se nos pasaron por los narices 40.000. Un estadio nacional lleno de gente se nos pasó y no nos dábamos cuenta. Y da la casualidad que la mayoría de los que sufrieron atentados directos a sus derechos humanos, o son indios, o no hablan bien el castellano, o son campesinos, o son pobres. Y si son todo eso, peor. Cuando a un hombre se le quita la posibilidad de la palabra, se le desconoce en su función comunicadora, cuando no se puede entablar diálogo con él, en el fondo se le cosifica, se le niega en su humanidad. Y entonces se le puede tratar como cosa, se puede disponer de su vida. Se le puede matar y se le puede desaparecer sin que ello tenga mayores consecuencias. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Cerca de 70.000 peruanos han fallecido. Y vea usted, eso parecería no afectar a los demás peruanos. ¿Y por qué? Porque en última instancia quizás jamás fueron reconocidos como sujetos. Muchos de los subversivos han matado a los asiánicos, más que nada a los niños. Y allí estaban tumbados todos los cadáveres. Entonces mi pueblo realmente era pues un pueblo, no sé, un pueblo ajino dentro del Perú. Y entonces el Perú del nuevo siglo descubre, gracias a la Comisión de la Verdad, a peruanos excluidos en el ejercicio de sus derechos, a peruanos que no son considerados ciudadanos. Posteriormente nos encontramos marginados. De repente será porque somos de la altura, ¿no? Así yo me siento. Y ojalá esta investigación a la larga nos lleve a una vida de igualdad de derechos. Ojalá de acá a 10 años o 15 años nosotros también seamos considerados como peruanos, ¿no? La primera explicación es, claro, esto pasaba en Uchurajay, esto pasaba en Puerto Copa, en plena selva, en Las Punas, tan lejos de Lima. No. No. No es solo la lejanía de Lima que es real, sino sobre todo esta lejanía emocional. Hay lo que algunos autores llaman una estructura de sentimientos en las sociedades. Y en nuestra sociedad, desgraciadamente, nuestra estructura de sentimientos, nuestro, si se quiere, nuestra atmósfera, ¿no es cierto?, que respiramos, no el aire, sino la atmósfera emotiva, la atmósfera afectiva, es de tal naturaleza que hace pues que nos sintamos sentimentalmente muchas veces más cerca de, no sé, posible, estoy seguro que para muchos urbanos sentimentalmente, emocionalmente están más cerca de Miami que de Puerto Copa, o que de Iquitos, o que de Uchurajay, ¿no? Entonces tenemos que quebrar eso y aprender a comunicarnos entre peruanos y peruanas. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos muestra un país en el que algunas personas están excluidas de la vida ciudadana. Debemos preguntarnos por qué la exclusión es una amenaza para la democracia y un desafío para el desarrollo.